Si despiertas solo una mañana, miras alrededor, sientes que la vida cotidiana te llena de dolor, tienes que llorar. Y si estás caminando hacia el rumbo, sin saber dónde vas, sigue a la calle, escucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que llorar. El poder de la oración, esta mensaje que traigo, en tu vil de canción. Solo junto a los mandados, me aseguro y albando, el Señor me está escuchando, y ven. ¿Quién te dará? ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Mírala ahí ahí, Clara! Si ves que la vida te sonríe, y te sientes feliz, más razones para que no olvides, que eres santo a ti, y tienes que llorar. Porque eres luz, eres sendero, que vas a caminar, eres el pastor, y tú el cordero, no debes olvidar, quieres llorar. En el poder de la oración, este mensaje que traigo, en tu vil de canción. Solo junto a los mandados, te aseguro y albando, el Señor me está escuchando, y ven. ¡Gloria a nuestro Dios! 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 En tu poder de la oración Es el mensaje que traigo En tu vida canción Soy la puerta de tus manos Te aseguro mi hermano Que el Señor te está escuchando Y me le prepara El poder de la oración Amén